El alcalde de Irapuato, el panelista Sixto Cetina Soto, dijo que respetará las manifestaciones ciudadanas a pesar de que pidan su renuncia. Hubo dos el sábado pasado. Agregó que cuando los partidos políticos están infiltrados en los organismos ciudadanos, las demandas se vuelven poco creíbles. Bueno, no aclaró a qué se refieren y qué partido político es al que está señalando. Esto después de que por lo menos este sábado se llevarán a cabo dos marchas y una concentración en el centro de la ciudad, convocadas por diversas organizaciones. Sixto Cetina debe referirse a que uno de los convocantes es Juan Manuel Albo Moreno, empresario, pero también integrante del movimiento territorial del PRI, probablemente es lo que señala. La segunda fue una marcha y una concentración en la zona centro, donde ciudadanos en general, sin mayores vínculos, expusieron casos de seguridad que han vivido en los últimos años. Además, se dio también una marcha de maestros, alumnos y padres de familia, esta relativa al reclamo de aparición de los normalistas desaparecidos en Guerrero, pero que también hizo extensivo el reclamo a la seguridad en el municipio. Sixto Cetina dijo al respecto lo siguiente. No, respeto a su punto de vista y su opinión, que son libres de tenerla, pero simplemente en el caso de un servidor lo que tiene que hacer es seguir trabajando en este caso. Y como le he venido diciendo, creo que cuando en algún organismo están infiltrados los partidos políticos, como alguno que se pueda mencionar, pues creo que entonces es poco creíble la realidad en lo general. Las manifestaciones de inconformidad por el tema de la seguridad en Irapato no se limitan a las manifestaciones. También ocurren en diversos organismos no gubernamentales o de la sociedad civil. Marco Polo Magdaleno Soto, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, en su sesión semanal, exigió a las autoridades que tomen el papel que les corresponde y atiendan el tema de la inseguridad. ¿Cuántos muertos más debemos tener para que nuestras autoridades reaccionen? El presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia cuestionó al iniciar la sesión de los ejecutivos de venta, refiriéndose a la muerte del arquitecto Leobardo Magaña Edo la semana pasada. Esto es parte de lo que dijo el dirigente empresarial. Las bandas criminales que son las que violan también nuestros derechos humanos como ciudadanos. Y en este caso muy específico, el derecho a la vida que fue violado hace algunos días por una persona muy querida, por todos nosotros y por la sociedad de la planta. Con esto, señor diputado, queremos manifestarle a usted también, como lo hicimos a otras gentes de otros partidos, nuestro sentimiento de rechazo a esta situación y nuestro sentimiento de diabas, como lo hemos estado viendo en otras manifestaciones que ha habido en la ciudad, de otras organizaciones, así como de la sociedad en general.